...con tan hermosas letras de esa canción. En estos momentos, vamos a escuchar una acción de un contar de preguntas de experiencias vividas durante los meses del proyecto, que implementamos el proyecto de la buena convivencia. Bien, ¿quién de ustedes me podría decir qué es la buena convivencia? Nadie sabe qué es la buena convivencia. ¡Muy bien! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Aplausos! 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 ¿Cuándo vivimos en armonía? Cuando nos llevamos bien con nuestros compañeros y los respetamos y somos empáticos con ellos. ¡Muy bien! Convivimos en armonía cuando respetamos a los demás, tenemos tolerancia hacia la mala situación. ¡Muy bien! Gracias, Samuel. Gracias por su participación, Samuel y Dalís Bén. ¡Excelente! Así que si yo practico todo esto, estoy conviviendo en armonía. Y si surgen situaciones conflictivas, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo manejamos un conflicto? Ir donde Manuela, Cecilia y nosotros docentes, y así lo manejamos muy bien. ¡Aplausos! 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 Muy bien! Así es que debemos de resolver todo, siempre con nuestros profesores. Nunca, bueno, también si tienen el poder de poder hablar y resolverlo así, pero siempre en situaciones graves debemos de hablar con nuestros docentes, o ya sea ahí donde nuestras orientadoras. De las actividades que los docentes desarrollaron, ¿cuáles promovían la buena convivencia? Fueron tan pocas las actividades. Sí. Las actividades que más promovían la buena convivencia entre nosotros, nos fueron gracias a las asociaciones y las películas, que los maestros nos mostraron a lo largo de nuestro proyecto. Además, que combinaron las clases que nos ponían, para poder comprimir mejor a la vida. ¡Aplausos! 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 de este centro educativo para lograr una convivencia en paz. Excelente, alguien más tiene más cadera. Que antes un conflicto es pensar en el texto que se vuelve a alguien y se vuelve a repetir. Excelente, parece que se le quedó algo de él, todos los meses que implementamos el proyecto de la convivencia. Me parece que hemos tenido un magnífico aprendizaje. Solo nos queda seguir poniendo en práctica todos estos valores para poder ir conviviendo en paz. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro estudiante Carliani para que nos dé los resultados. Muy buenos días, mi nombre es Carliani y les quiero presentar los resultados del proyecto. La primera pregunta. ¿Estás comprometido con las normas establecidas en el centro? El 95% votó que sí y el 5% votó que a veces. ¿Es el 5%? ¿Es el 5%? ¿Qué mejor? ¿Te integras al trabajo grupal siempre que los docentes lo propicien? El 85% votó que sí y el 14% votó que a veces. ¿Participas en actividades que promueven la nueva clave en la convivencia? El 85% votó que sí, el 14% votó que a veces y el 5% votó que no. ¿Conoces las consecuencias de una mala convivencia escolar? ¿En el 27% votó que sí y el 5%? ¿El 2%? ¿Me moqué? Pues dijo que a veces. De las siguientes acciones, ¿cuáles practicas plenamente? El respeto a mi compañero obtuvo un total de 58% de votos. La empatía tuvo un total de 26%, la solidaridad de 41%. De las siguientes acciones, ¿cuáles no tentan contra la convivencia escolar? El respeto tuvo un total de 75% de votos. El autoritarismo del 9% y la responsabilidad del 24%. ¿Cuáles surgen? ¿Cuándo surgen situaciones conflictivas? ¿Cómo te comportas? El 78% votó, busca la ayuda de otra persona. El 12% reaccionó sin medir las consecuencias. El 9% reflexionó sobre lo común. El 5% reaccionó. El 12% no se dio el trabajo. Ahora vamos a ver la respuesta de los 12%. Después de la aplicación del proyecto, ha notado usted que los alumnos cumplen totalmente con las dos estadísticas por el centro. El 80% lo toque a veces y el 20% que sí. Participan activamente de las actividades grupales que usted aplica. El 80% lo toque sí y el 20% que a veces. Han participado sus alumnos en actividades que promuevan la buena convivencia escolar. El 100% lo toque sí. Conocen sus alumnos las consecuencias de una mala convivencia escolar. El 100% lo toque sí. De las siguientes acciones, ¿cuáles de sus alumnos participan diariamente? El respeto al compañero, el 40%. La empatía, el 0%. La solidaridad, el 60%. Ven, el énfasis, cuando le hacemos el énfasis de pensar en esta otra persona, si yo, si fuese yo, el énfasis, ¿qué le hacemos? El énfasis que se le hace en ponerme en el lugar del otro. Los maestros y los orientadores, estamos de acuerdo que todavía nos falta trabajar esa parte. Los demás puntos, sale la empatía por debajo. Tenemos que practicar la empatía. Y si fuese yo, ¿cómo me gustaría que me tratara? Bien. Cuando suben situaciones de conflicto, ¿cómo se comportó su salud? El 80% votó que le piden ayuda para la solución del mismo. El 20% harán una reflexión sobre lo ocurrido. El 20% harán una reflexión sobre lo ocurrido. Ahora veremos la respuesta de las orientadoras. ¿Cómo se percibe la aplicación del proyecto desde la Unidad de Educaciones y Economía? ¿Votar estas líneas iniciativas se percibe como esperanzadora con esta propuesta a corto plazo? ¿Vemos cómo se logran grandes pasos para mejorar en nuestro estudiantado? ¿Vamos por más? Después de la implementación del proyecto, ¿cuáles valores se pusieron de manifiesto? La empatía, compañerismo, tolerancia y el respeto. ¿En qué medida disminuyeron los actos de violencia después de la implementación del proyecto? Disminuyeron en gran medida, pues debo decir que durante la implementación los casos a resolver de la humanidad eran de disminuidores diferentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cari y Armin, por darnos a conocer los resultados. Ahora todos vamos a ver una representación del video, donde ahí implementamos toda la convivencia. Los estudiantes de secundaria queremos compartir con todos ustedes todo lo que hemos tenido con la implementación de nuestro primer proyecto participativo de aula, en el cual de esa vez se han figurado todas las áreas sobre el tema, producimos un ambiente de armonía para la nueva convivencia escolar. Con el desarrollo de este proyecto, viviremos la experiencia de implementar actividades que contribuyeron a mejorar nuestra calidad humana y, por ende, tener una convivencia en paz. Recordar que a través de nuestro accionar, ponemos en práctica todos los valores que hemos fomentado. Así que te invitamos a colaborar con la campanita por una cultura de paz. Gracias. Gracias. Gracias.